Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Dema y el Dio, hoy les voy a estar explicando cómo hacer lo que son los eventos Recuerden que el día de ayer metieron lo que es una actualización, en la cual metieron este, el nuevo skin para la doctorcia Como pueden darse cuenta, es una skin que se llama Firefly, fuego volador, o algo así por el estilo, creo que se dice, ¿no? Creo que se dice mariposa, no sé realmente no tengo ni idea, pero Firefly, y bueno, ya está ÉXITO Es una cantante y está genial el efecto que tiene, más que nada el efecto, lo que tiene es este, el accesorio en sí La skin como tal no, la skin está bonita, sí, porque es una skin de rango S después de todo, o sea, wow, está genial, está bonita Ya me tocó el día de ayer también jugar con personas que tienen esta skin y está genial, eh La animación de cuando cura también está genial El que tiene el efecto es el accesorio en sí, ¿ok? Y está bastante carilla, es decir verdad, está mucho más cara que la skin de Tommy, pero bueno Es porque está con el paquete, pues, y está con el accesorio Obviamente que la skin de Tommy no trae como tal ningún accesorio, pero bueno, ya está Y pues eso, este, vamos a estar explicando lo que es antes que nada, lo que es el evento Vamos a ir a la parte de arriba, a la pestaña de la izquierda Y le vamos a ver donde dice Happy Anniversary, ¿no? Le vamos a ver ahí, y se nos va a explicar esto de aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este pequeño evento, no? Te van a dar lo que es una tarjeta de descuento en tu compra de ecos, ¿ok? En tu compra de ecos, más que nada Si juegas cero partidas te van a dar un 5%, ¿no? Donde dice Claim Discount Card es para que reclames su tarjeta, ¿no? Si juegas cero partidas vas a reclamar una tarjeta del 5% y te van a dar lo que son, este, 50 clubes, ¿no? ¡Puta, qué ofertón! Si juegas 15 partidas vas a tener la oportunidad de reclamar una tarjeta del 10%, ¿no? 10% en compras de ecos, ¿ok? Y te van a dar también tus 80 fragmentos Si juegas 25 partidas, 15% de descuento y tu esencia, ¿no? 40 partidas, 20% de descuento y, este, 100 inspiraciones Y finalmente, lo máximo que se puede hacer es el 25% de descuento cuando juegas 60 partidas, ¿no? Y te van a dar lo que es este, tu, otra esencia, ¿no? Y ya está, poco más que decir este ¿Para qué les conviene esto? Pues, si alguno tiene las ganas todavía de querer comprar lo que es la skin de Tommy Yo creo que esto lo han hecho a conciencia, ¿eh? Los de Nitties, en realidad Lo han hecho muy a conciencia, ¿eh? Porque, lo han hecho a propósito, mejor dicho ¿Por qué? Porque, este, te han metido este evento de aquí Justamente con este skin, o sea Hay gente que se ha gastado el dinero, este, comprando el skin de Tommy Y ha recargado ecos, obviamente, ¿no? Pues, con esa tarjeta te van a dar un 25% de descuento, ¿no? O sea que Esos bastardos me mintieron Te ha convenido esperar prácticamente Si tienes el dinero, pues Te ha convenido bastante bien tener que esperar Y, pues, te compras los ecos con el 25% de descuento Y ya está, lo utilices, ¿no? Te va a terminar sobrando mucho más Así que eso está bastante genial, no sé Pero igual, este, creo que lo han hecho a propósito, ¿no? De malditas ratillas de lo de Nitties, pero bueno Un precio razonable Y, pues, eso, este Luego tenemos lo que es el evento de aquí El evento de... Acá, donde dice Gourmet Shop Task Ya está desbloqueado ya Recuerden que para que se desbloquee la parte del medio Creo que tienen que, este Haber pasado el límite de la mitad Si no me equivoco, de aquí Cuando reclamen este accesorio del Cold Fish Doll Que es un accesorio para las rooms Pues, una vez que lo reclamen Este, se les va a desbloquear esta parte del medio, ¿ok? No sé si realmente es cierto Creo que por ahí lo he escuchado, pero bueno Y, como pueden darse cuenta Estas misiones se pueden cumplir en solamente un día Realmente no hay problema con solamente dos horas Miren las misiones que me cumplió Y, como pueden darse cuenta En la parte final Les van a dar la nueva skin para el Hashtur De Fister Chef Se llama la skin, Chef Y, pues, eso Ya quiero esta desbloquearla Lo voy a hacer el día de hoy Y, como pueden darse cuenta Estas misiones son bastante sencillas Este, te van a dar 60 fragmentos Si, este Casas a un superviviente durante 400 segundos O también cuando decodificas una máquina Un 400%, ¿no? Pues, eso Nada más Y ya está Te van a dar 50 gluves Cuando eliminas a 5 supervivientes O cuando también, este Escapas del cazador dos veces, ¿no? Pues eso, ya está No, realmente no hay mucho misterio Que digamos Este, son misiones muy sencillas De hacer Aquí es que tengas que gastar 60 minutos jugando 60 minutos en el juego Una victoria Aquí, este Gastar 60 minutos Aquí lo reclamo Ajá Aquí me dan Ahorita lo abrimos Ok, ya está La reclamé Y aquí, este Te dan Obten dos victorias y tal, ¿no? Eso lo puedes hacer fácilmente en un día Así que realmente no hay ningún problema Y, pues, eso Espero que disfruten el evento, chicos Este, y reclamen la skin La consigan, este Tener Vamos a abrir la esencia, ¿eh? También me he comprado Al acrobata Todavía no la he probado Así que en realidad Lo voy a estar probando luego En otro video aparte En este video, ¿no? Es más que nada para decirles Este, como A ver, que me toca Seguro no hay un grafiti, ¿eh? Esta skin ya la tengo, ya creo No, la tengo, ¿en serio? Y todavía la cambié La quipeta, ya No, quítame esta cochina Que no me gusta utilizar Esas skins asquerosas Skin cochina asquerosa No A mí me gusta la del La del chulo este, ¿no? Ahí está la del chulo Ven, un chulo Y ya está Tenemos al nuevo superviviente La web que la he visto Es la escapista Ya está, o sea Es lo único que le he equipado La que te permite Quitiar más fácilmente, ¿no? Esta rama de aquí A ver, si la vemos aquí Esta justamente de aquí La que están viendo Tenemos también lo que es su skin La he metido en la skin De rango B, si no me equivoco Puedo canjearlo con el trial Las trial siempre las acumula Porque son tarjetas de rango B Y duran por tres días O sea que Realmente no hay problema Son por tres Tengo tres para utilizarlo O sea, tres por tres Nueve, nueve días en total Para utilizarlo esta skin Y ya está Quizá más tarde ya lo estoy haciendo Otro video y pues eso Ok Pues eso chicos Nos vemos hasta más tarde Así que Bye bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!